¡Fuerte un aplauso para Mati Acuña! Ya empezó el bullying de temprano, digamos, ya un gordo tenía que haber, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le va? Mi nombre es Matías Acuña. Ay, tengo 24 años, yo decís, sí, ¿qué te pasó, gordo, no? Estás hecho mierda, te dejás la barba, pero estás hecho mierda, te dijiste, gordo peruano. Pero me cuesta un montón, me cuesta un montón. Yo sé que parezco viejo, viste que vos me ves así, que este pibe tiene 40, tiene aportes, ¿se entiende? Vos me ves a mí, yo sé que en el fondo soy un teenager, que soy Peter Lanciani, versión boliviana, pero me cuesta un montón, me siento grande, a eso es lo que voy, me siento grande, y no sé hasta cuándo se sienten grandes, ¿sí? Hay mucha gente grande de acá, no sé, bueno. Pero hay mucha gente grande, hay mucha gente grande. Es mi viejo, lo quiero decir, es mi viejo, es igual a mí, digamos, vos sos mi futuro, eso es lo que quiero decir y me duele. Pero a lo que voy es, te van con muerte, te van con muerte, te van con muerte. No, pero yo no sé si te pasa a vos, pero yo me siento, ya llega un punto en la vida de uno que ya se siente grande, viste que te llaman un viernes, salimos, tengo Netflix y cortás a la mierda. No querés saber una mierda de nada, ya, viste, ya te empieza a molestar todo. Yo creo que después de que baja el sol, tipo 7, 8, yo me pongo en modo viejo, como, mam, 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 mam. Vas caminando por tu casa, mam, 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 me he omeado ahí, mam, 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 buscando pantuflas. Es horrible esa situación, porque ya de acá en la cabeza ya te agarra, ya te agarra el viejo. Es como la película Up, viste los globos ahí, como que cayó acá y de repente agarraste los pies todo el tiempo. Vi a una fiesta y soy del bus Casillas, chicos, nos sentamos, viste que siempre hay uno que se quiere sentar, que va a un boliche y dice, la música está fuerte, vamos a un bar, vamos a la farola, viste que... Porque te sentís viejo. Hay un momento en tu vida que te sentís viejo y digámoslo, viste que lo querés disimular, como vas por la calle... Y de repente se cruza un prendijo, la concha de tu madre, viste que odias todo, porque sos viejo. Hay muchas cosas de viejo que hago yo, por ejemplo, no sé, buscando algo dulce en mi casa a la noche, veo un mondía, encontré queso y membrillo. Viste que vos ves el queso y membrillo y... Y que sea, o sea, el queso tiene que ser punta de agua, como lo ves acá, punta de agua. Viste que los unís así un poco más y dices, qué felicidad. Y si buscas un poco más y dices batata, bueno, ya ahí, bajá la presión, entonces se la paja un quilombo para vos en tu casa, eso. Porque te sentís viejo. Hay muchas cosas de viejo, mirá. Yo, a mí me pasa mucho que tomo mucho Uber. No sé si ustedes toman acá Uber. ¿Toman acá ustedes? Vamos, ilegales toman Uber. Viste que está copado tomar Uber porque es como un secuestro que uno busca. Como, ah, yo me meto en este auto, viste. Te metés ahí. Y los de Uber son muy copados porque tienen miedo que los caga piña a todo el mundo. Entonces, te dicen, che, querés escuchar algo en la radio, recopados todos. Y yo lo tomo después de los shows porque, bueno, éxito. Y le digo, ¿sabés qué? Poneme Aspen. ¿Saben lo que estoy diciendo? Radio Aspen. Vos podés estar yendo a bailar, la que sea, merca, puta. Pero escuchás, solo baladas. Se te para un pezón, no sabés por qué. Porque somos viejos, chicos. Somos viejos. Hay momentos en la vida que sos viejo. Un momento que te vas a dar cuenta y le va a pasar, de acá ahora más que me escuchen a mí, en su vida diaria, todas las mañanas, cada vez que bajen de un subte, que buscamos las cargas mecánicas. ¿Viste dónde estás? ¿Dónde estás? Viste que la buscás con la mano. ¿Dónde estás, hija de puta? Llegás y estás en reparación y decís, Macri, me mentiste, hijo de puta. ¿Dónde está el cambio? Viste que te enojas. Y te vas a la otra punta, en el subte D, todo chivado. Llegás y está la escena mecánica de la fija. Vos elegís, gordo. Yo voy por la mecánica, obvio, como recontento. El tema es que al lado, en la fija, sube gente que tiene mucha vida. Viste que hay personas que suben de a dos escalones. ¿Dónde vas, boludo? Viste que suben, oh, correte, güey, pará, loca. Aparte, siempre es una mierda de arbalajes, como yo, correte, gordo. Bueno, morí de puta, o sea, me da una bronca, por Dios. Porque te molesta. Y no hay peor cosa, y no hay peor cosa, no hay peor cosa que el que sube por la mecánica. Es mecánica, negro. Vamos juntos de la mano, llegamos juntos. O sea, ¿por qué te pones así? Pero porque es de viejo. Hay cosas de viejo que no pueden evitar nunca. Mirá, por ejemplo, algo que va a pasar, y no sé si acá en la sala hay gente así de esa edad, pero gente joven, ¿viste? Millennials. ¿Viste que vos ves un Millennials? Y lo querés cagar a tu palas. Yo odio a la gente joven. Ya, yo tengo 24, lo sé, pero veo un pendejo de 13, 14 años, 10 años de diferencia, lo veo por la calle y... Ya, no puedes putear, porque ya viste que el viejo no putea, así con... Viste que no puede hacer nada porque sos viejo. Y yo veo un pendejito que voy por la calle y dice, ¡Es Keller, morite! O sea, lo odio. Lo odio. Y me pasa mucho en mi casa, porque tengo a mi hermano, que tiene 16 años, nació en el 2002, y fue el último, no fue deseado. Entonces, como que está dando vueltas ahí, y vos reíste, pero pasa. Y está dando vueltas, y yo lo veo a él, y yo con él creo una teoría muy importante, que para mí la gente que nació del 2000 para adelante, como que no sirve, ¿no? Digamos, como que... No sé si les pasa que tiene hermanos o sobrinos. Viste que vos los mirás a los pendejos, están como perdidos, tienen un pedo en la cabeza, o sea, que vos le preguntás, ¿todo bien? ¡Eh, morite! Usted te queda mirando como... ¿Cuál fue, perro? Te dice, ¿qué fue, tarado? Estamos en casa, idiota. Y le pregunto, ¿dónde venís? De la matinada. Son las 6 de la mañana, ¿qué pegaste? Dos entraderas, negro, o sea... Porque eso es lo que tienen las nuevas generaciones, que vienen rapidito. Ya mi hermano con 16 llega más tarde que yo a mi casa, tiene armas, no sé por qué, o sea, está pasado, merca. Y lo que me da bronca de eso es que no disimulan nada, porque las nuevas generaciones no disimulan nada. Yo lo veo a él, que llega a mi casa, y es como... Viste, a veces llega tomado, fumado, y el otro día llegó tomado, y yo lo miraba y digo... Cartonero va a ser esta mierda. Porque yo me acuerdo cuando yo llegaba así, yo disimulaba. ¿Se acuerdan que nos ponía a Don Pedro con esos friseas azul que decía esta mierda es nata que estamos tomando, mamá? Yo decía, mierda. Y vos llegabas a tu casa y ponías la llave y decías, bueno... No estoy en pedo. Y entraba despacito, así. Yo pues estaba en la cocina así, estaba caminando de repente. Pero no pasaba nada. Agarrabas un balde por las dudas, no pasaba nada. Ahora llega mi hermano, ¿qué pasó, puta? Bajá el arma, negro. Estamos comiendo queso y dulce, andá para allá, o sea. Se pone como loco. Mirá, para que sea una idea, para que sea una idea, ustedes aplauden, pero tengo un drogadito en casa, ¿sí? Para que sea una idea, el otro día llegó por primera vez fumado a mi casa. Está todo bien que llegue fumado, tiene 16, es el que quiera fumar, pero disimulá, negro. Entró a casa, era Bob Marley. Estaba re loco, en una nube, jugando así. Y yo estaba con mi vieja, los dos estábamos comiendo queso y dulce en un costado. Y yo le pongo modo Feynman, como, mamá tomó droga, le digo, ¿viste? Está tomando droga, mamá, hagamos algo. Y como fue el último, le chupan huevo a mi vieja, y se dejaba, le fuman cerca, boludas, marihuana. O sea, es Goku, está en una nube gigante, volando así. O sea, fijate, aparte, cuando llega bien fumado, todos sabemos, esto ya lo saben, que llegan y agarran la heladera y la hacen mierda, la heladera. Agarra milanesa con mermelada, ¿viste? Veo unas donzatruces, la tiran en el pecho, está re loco. De repente, lo veo a las 6 de la mañana comiendo ravioles en un costado y le digo, papá, deja eso. son para mañana. Y están crudos, hijos de puta, rescataste un poco, drogadicto de mierda. Qué drogadicto que es. Bueno, pará. De pasada, estás drogada también, pero, ay Dios. Y yo me pongo a pensar un poco porque digo, qué mal que estamos, loco. Y digo, loco, qué silencio. Y me encanta porque yo me pongo a pensar hace 10 años atrás cómo era yo. Y yo, chico, para que sea una idea, mi salida, mi cream film, era llegar a la noche, hacer una chocolatada de 2 litros, poner la tele y mirar un canal. Yo miraba Cartoon Network. ¿Se acuerdan de Cartoon Network? No, Cartoon Network. Vos mirabas Cartoon, no necesitabas más nada en la vida. Otros canales te ponían nervioso. ¿Se acuerdan más chiquín? A jugar con Hugo. Que se llamaba Mateito de Wilde de 6 años, ¿viste? Vamos a jugar con Hugo, decía. Empezaba a jugar el programa de mierda y la que estaba conduciendo le decía, apretá el 4, 5, pelotudo y perdía. Yo decía, boludo, es un botón. Sos pelotudo. Aparte, digámoslo una vez, los premios de mierda que tenía Hugo. Te ganaste una remera, vive en Wilde, mi vida. No va a ir por una, aparte, por Dios, si el mejor premio es una remera, ¿qué es el segundo? La Pascualina, boludo, es el segundo. No lo puedo creer, boludo. Digámoslo. Por eso yo miraba Cartoon Network, porque teníamos a Johnny Bravo. ¿Se acuerdan de Johnny Bravo? Un señor que se movía rápido, tenía antiojos negros, estaba pasando en fafafa, había droga ahí. Pero vos no sabías nada porque eras un pibe, eras chiquito, Johnny Bravo, merca la nariz, no sé. Pero de grande lo mirás y decís, es Marley, tiene la pela por acá, está pasadísimo en droga. Hay un capítulo que te das cuenta porque se levanta a la mañana, se mira al espejo y mueve las tetas, si algo está mal ahí. Agarra el teléfono, llama a la policía y dice, hay un hombre guapo en mi casa, sos vos, boludo. O sea, estás solo en el baño, drogadito. Porque había droga, digámoslo. Scooby-Doo, ¿se acuerdan de Scooby-Doo? Shaggy. Era amigo de mi hermano, Shaggy, o sea, Shaggy estaba pasado, pero tenía un bajón de la puta madre, Shaggy. Viste que vos lo mirabas y decís, ¿por qué tiene tanta hambre, Shaggy? Y de grande lo mirás y decían, mira, pegaste flores, Shaggy. Porque arrancaba el capítulo y decían, eh, Scooby, y se lo llevaba el perro y volvía a la media hora cagado de hambre con los ojos rojos y decían, hay fantasma. Y sí, te gasto un paraguayo así, ¿cómo no hace el fantasma, negro? Por favor. Había mucha droga. Había un dibujito igual que no tenía drogas, pero eran raras. Que después de 10 años volvieron a Cartoon Network, que son las chicas súper poderosas. Todos las vimos, yo era fanático, yo soy fanático de las chicas. A mí me encanta mucho porque era como un dibujito bueno, decías, tres nenas, saben el mundo, recopado. El tema es que creces y decís, no hay drogas, pero son raras. Tienen muñedones. No tienen manito, tienen monito. Vas en Playmobil caminando así, van así, voy a decir, 10 años después y nadie le pone un dedito, por lo menos, nada, van ahí caminando y ni un vaso de agua pueden tomar. Aparte cuando hay un quilombo pasa algo, ¿quién tiene que atender? Un teléfono. ¿Cómo atiende el teléfono? ¿Qué se pone? Pulpito en la mano, una cinta de scotch, no entiendo. El tema es que para mí ellas no saben que no tienen mano. Van volando con los muñones, así, dejan esas telas de colores, agarraban a ese mono mojojojo que lo cagaban una trompada. Se veía que el muñón dolía, papapapá, le hacían así con el muñón, todo el cerebro colgando y al otro día aparecía como si nada al mono de cisboludo, tiene os de este mono de mierda, ¿cómo viene? Por Dios. Os de es una prepaga para la gente que no sabe que es pobre. Sí, todo es risa, pero, ay, yo sé cat, pero bueno, es lo que hay. Pero aposta, hace poco sacaron un capítulo que están jugando las tres, de repente se levanta bombón y dice, vamos a jugar a un piedra, papel o tijera. Y vos estás en tu casa diciendo, termina como el orto, te llamas, no, no va a ganar nadie, o sea. Y se ponen a jugar, decíamos, vamos a jugar, piedra, papel o tijera, tijera, dice uno, y se va corriendo, decís, boludo, hay tres piedras, no gano nadie, o sea, que venga el mono va a desempatar, por lo menos, por Dios. Y yo sé mucho dibujitos porque me encantan los dibujitos, yo disfruto mucho y tengo mi sobrino, el Titi, que tiene siete años, el Titi, que los que tienen sobrino o hijos chicos saben lo que estoy diciendo, no, tener un año chiquito en tu casa es el momento de felicidad más grande, por ahí hinchan las pelotas, pero hay un momento donde vos disfrutás con él y es como yo, llega el Titi, y vamos, llegó el Titi, vamos el Titi, yo no sé el nombre, digo, Titi viene, pero como que jugamos mucho con el Titi y estamos juntos, el tema es que cuando lo dejo con la televisión, él no mira más Cartoon Network, no mira más, o a jugar con Hugo porque no está, él mira Disney, saben lo que estoy diciendo, no, Disney es una compañía que va comprando todo, compró a Marvel, va a comprar Sony, va a comprar México, un quilombo, va a comprar todo, y el nene que mira a Disney y viste que vos lo dejás dos, tres horas, volvés y ya no es el mismo, es un guatemalteco de siete años que está dando vuelta, que viste que te viene canchero y te dice, oye tú, vos decís, boludo, Pablo Escobar vino a comer, digo, ¿qué pasó papá? Porque viene canchero y me dice, oye tú, yo quiero macarrones con queso, son fideos coditos, andás pa' allá, negro, se llama Marolio eso, pero todo el tiempo habla así, me dice, oye tú, te van a pegar en la secundaria y no va a ser mi culpa, por Dios, y yo lo quiero, pero es mi culpa también porque soy el tío más grande y le tengo que enseñar que eso está mal, pero es muy difícil porque de alguna forma, yo también miré Disney mucho tiempo, para que sea una idea, yo miré Husky Musical, ¿se acuerdan de esa, no? tres películas, que yo recuerdo cuando lo miré, ahí me di cuenta que Disney arregla todo de la misma manera, viste, hay un quilombo, se debe guita, ¿qué hace Disney? Cantemos y bailemos, viste que Disney canta y baila en todas las películas, se rompe un jarrón, se rompió, arreglar jarrón, pelotudo, o sea, me da una bronca porque mi sobrino va a crecer y va a pensar que todo en la vida es cantar y bailar, va a tener 20 años, va a bajar en la nube con cara de va a venir un negro, eh, puto, dame todo, no, me espuma la mierda y lo mata, por idiota, porque se lo merece, adiós. Adelante. Su queso y su dulce, señor. Ok, anda, anda, anda. ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo?